¿Qué es la producción de la provincia? Todo de fruta fresca y prestando un importante servicio a partir de la cámara de frío instalada en el aeropuerto porque le da una dinámica, una organización a la logística, un servicio a los productores de la provincia y también de la región. De la región, tiene impacto regional. Efectivamente. Acá carga salta también, ¿no? Aquí carga una importante producción de salta que hay en Metán, de arándanos y carga vía Tucumán. Creo que todo eso le da una potencia, ¿no es cierto?, al servicio. Y esto es competitividad para el productor porque hay que tener en cuenta, en primer lugar, el aprovechamiento de una ventana, ¿no es cierto?, de precios, adecuada al conveniente para la fruta fresca. Y también el ahorro que significa lo que son las cargas hacia Buenos Aires, el transporte a Buenos Aires, los beneficios en materia de tasa porque el convenio que hizo la provincia cuando se invirtió en la cámara de frío fue una reducción, un convenio de reducción con TCA del 12% sobre los aranceles que se cobran en Ezeiza. De manera que hay un beneficio por la oportunidad de la ventana de precio, hay una economía en el transporte a Buenos Aires, hay una economía en materia de tasas aeroportuarias, en fin. Creo que todo esto es competitividad para la producción de la provincia. Cuando uno ve la cifra del 2013, hemos exportado 4.000 toneladas de fruta fresca de arándanos y 3.000 toneladas de congelados. Teniendo en cuenta la maduración de las plantas, ¿se puede esperar para este año que estos números se actualicen hacia arriba? Sí. Porque además el clima no golpeó a la producción, ¿no? El clima el año pasado afectó algo a la producción, pero afectó mucho en Salta. En Salta. Prácticamente fue nula la producción de Salta, creo que este año va a ser buena. Y además algo muy importante para decir del productor arandanero de la provincia, ha hecho una importante renovación de variedades, adecuándose a las demandas del mercado. Más del 50% de la superficie plantada e implantada en Tucumán ha tenido, según un censo nuevo que hemos hecho, que ha hecho la Cámara de Productores, mejor dicho, ha tenido una renovación de variedades muy interesante y además las plantaciones, ¿no es cierto?, al tener más edad están con mayor producción. Bien, vamos a hablar sobre el azúcar. Estamos prácticamente cerrando la zafra 2014. Se espera una producción aproximada de 1.400.000 toneladas, ¿es así? Así va a ser. Ayer la producción había alcanzado 1.320.000 toneladas. Quiero recordar que en la provincia la Estación Experimental Obispo Colombres hace, antes de empezar la zafra, tres estimaciones. De máxima, de media y de mínima. Se ha confirmado que vamos a estar en la de máxima, inclusive con algún volumen, 1.400.000, que era la estimación, será 1.410.000, 1.415.000. Ahí va a estar. Entre el 20 y el 30 de octubre van a estar finalizando, diría, 13 de los 15 ingenios. Probablemente queden uno o dos para los primeros días de noviembre, pero antes de fin de mes va a terminar prácticamente la zafra en la provincia. Además, la producción de alcohol fue también importante, está siendo importante en la provincia, ¿no? Está siendo muy importante. Estamos en un corte del 8%, vamos a ir a un corte del 10% de los combustibles. Efectivamente, una resolución de la Secretaría de Energía que va creciendo del 8% hacia el 10% en los meses de octubre, noviembre y diciembre. De manera que a partir del 10% es el corte obligatorio en las naftas a partir del 1 de diciembre. Esto es muy importante para la provincia, para los productores y para la producción de riqueza en la provincia, porque todo lo que se, la caña que se destina al alcohol es caña, no es azúcar que va al mercado, al mercado externo que se va a pérdida, ¿no? Efectivamente, para no inundar el mercado interno. La producción azucarera en el país es excedentaria de las demandas del mercado y esos excedentes, para que no presionen sobre la demanda y resientan el precio del azúcar, deben tener o destino al mercado externo, que normalmente tiene precios bajos, o alcohol, que tiene mejores precios. De manera tal que todo lo que se gane en destinarlo a anidro, alcohol anidro, bioetanol combustibles, es muy bueno porque mejora la ecuación económica de la actividad azucarera. Además hay un beneficio para la sociedad porque es menos contaminante cuando usa alcohol y el combustible, ¿no? Para la matriz energética del país, porque se utilizan combustibles de energías renovables, como en este caso, de manera que es positivo en todos los sentidos. El Instituto Provincial de Promoción del Azúcar y del Alcohol está cerrando un año también con un buen trabajo. Sí, hemos crecido, hemos conseguido consolidar en muchos aspectos al Instituto, que recordemos comenzó su actividad apenas un mes antes de la zafra del año pasado. Hoy creo que el Instituto está funcionando mucho mejor, el propio directorio tenemos una frecuencia, un manejo de los temas, el sistema de control automático está implementado en 8 de los 15 ingenios. O sea, hay 8 ingenios donde hay cámaras donde se puede controlar toda la caña que entra y el azúcar que produce. Hay 8 ingenios que están conectadas, sus balanzas, a un servidor que está en el Instituto, que transmite todas las pesadas y tiene un sistema de cámaras que auditan todo lo que es el movimiento en torno de las balanzas. Eso está funcionando con toda normalidad en 8 ingenios y en el restante ingenio y en los restantes ingenios, en los 7 otros ingenios hay. O están transmitiendo imágenes o aún no están transmitiendo. En todos los casos es con control de personal del Instituto en las balanzas. De manera tal que el Instituto tiene, sea por control automático o sea por control de inspectores del Instituto, control sobre los 15 ingenios en lo que es molienda de caña. La AFIP, quiero recordar, con 60 inspectores ha tenido un trabajo muy importante también esta zafra, como el año pasado, y ellos se están encargando de todo lo que es la salida de productos, o sea, azúcar y alcoholes. El Instituto controla lo que es la entrada para la molienda y AFIP lo que es producción. Bien, hay que recordar a la gente que lo importante del IPAP, de este Instituto de Promoción del Azúcar, es que al controlar a su ingenio, que no haya azúcar en negro, le cuida la economía a los ingenios, pero también le cuida el Producto Bruto Interno a Tucumán. O sea, si el ingenio da ganancia, paga bien los sueldos, paga los impuestos, le va bien a la provincia. Sí, además el objetivo del Instituto, recordemos, el mandato legal que tiene el Instituto es uno solo. Que es retener los excedentes. Bien. Para que esos excedentes tengan destino, como decíamos antes, ¿no es cierto?, a la exportación o a la fabricación de alcohol. Ahora bien, si se establece que el excedente, se estima, va a ser un 22,83% de la producción, y ya hay que retener cada 15 días en todos los ingenios el 22,83% de la producción, hay que estar seguro de cuánto es la producción. Claro. Es decir, que el objetivo del control del Instituto es asegurar que uno retiene un porcentaje de una producción veraz, de una producción cierta. Entonces, el 22,83% del 100% de la producción. Eso es lo que se busca con los sistemas de control del Instituto. ¿Cuánto está el precio del azúcar? Bueno, hay... ¿Dos 10, dos 20? Hay varios precios, digamos, porque digamos que el más bajo de los precios está en 225, 230, 220, se ha variado, digamos. Pero hay distintos precios. Depende... Yo quiero recordar algo, Pedro viene muy bien la pregunta, porque creo que es un tema que tiene que ver con toda la actividad. La actividad azucarera se ha venido financiando con el mecanismo de Warren, y la zafra es el momento más difícil, que más requiere de los recursos para poder transitar la zafra. Al haberse dificultado el financiamiento por Warren, por las tasas de interés, no es cierto, la actividad, productores industriales han tenido que recurrir a vender parte de su producción. Eso ha hecho que se resientan los precios del azúcar. Claro. No obstante... Porque se incrementó la oferta por una necesidad financiera de los actores. Así ha podido hacerse la zafra en Tucumán. De manera que creo que finalizada la zafra, finalizada la etapa de mayores exigencias de financiamiento de la actividad, entonces va a poder ser, tanto por productores como por industriales, regularse mejor la oferta de azúcar ante la demanda. Y ahí se espera que el precio se tonifique. Entonces empezará un proceso sobre la base de que el IPAT retiene los excedentes del año, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la actividad azucarera es estacional y en cinco meses produce lo que el país demanda en un año, pero esto ayudará, la menor exigencia de financiamiento de la actividad ayudará a que la oferta sea más regular. Bien, ¿usted acepta cuando se dice que Tucumán tiene una primarización de la producción y que tiene que ponerle más valor agregado a lo que produce? No, no creo que Tucumán tenga primarización de la producción. Al contrario, creo que la provincia, siendo la más industrializada de las nueve provincias del norte, habla ya de un proceso de industrialización muy importante. Y tenemos en materia de actividades primarias como la azucarera, que representa la mayor superficie de la provincia, el 64% de la industrialización del país está en Tucumán. Si tenemos en cuenta otra importante actividad como es, por ejemplo, la cistrícola, tenemos que el 70% de la producción cistrícola de la provincia se industrializa. Tenemos en el sector industrial cistrícola probablemente uno de los sectores más competitivos, inclusive a nivel internacional. Tomemos el tema del grano. Hoy se ha inaugurado una importante planta, ¿no es cierto?, de la firma Luque. Sí, de la producción de pastas secas. De pastas complementarias al molino, ¿no es cierto? Esto, algo que habla de cuatro molinos que se han establecido en la provincia en los últimos años, esto habla de un valor agregado a la producción granaria. Bien, pero yo le decía eso porque, a ver, cuando uno ve la mayor actividad industrial en la provincia, tiene que ver con el campo. O sea, los ingenios y la cistrícola tienen mayor peso dentro de lo que es la industrialización. Y dependen de la producción, que depende del clima. Eso es verdad. Hay una dependencia, porque después está lo que es el molino de Luque, está lo que es la papelera, las textiles. Pero vamos a hacer otra, hay una agroindustria muy importante. Vamos a decirlo de otra manera. La agroindustria representa un componente significativo del sector industrial. Ahora, yo quiero señalar otros dos, que son muy importantes. El sector metal mecánico de la provincia. Nosotros tenemos censada 260 industrias del sector metal mecánico de la provincia. No es poco, de distinta escala. Tenemos desde pequeños centros de servicio al sector industrial de la provincia, hasta empresas del sector autopartes, ¿no es cierto?, que han crecido en exportaciones, inclusive duplicado exportaciones. Quiero señalar otro, muy importante, y que a lo mejor no siempre lo mencionamos como corresponde, el sector textil, con plantas que ocupan 3.700, 3.800 personas todo el año. Es decir, hay otros sectores... Lo que usted está diciendo es, cada vez están creciendo más aquellos sectores que no están relacionados temporalmente a las producciones primarias. Yo creo, yo creo, y no lo digo como funcionario político de la provincia. Escucho en las reuniones con otros ministros de producción, un reconocimiento a la provincia es la rica y diversa matriz productiva que tiene. Creo que estos son ejemplos de eso, ¿no? A ver, hay otro dato que es importante que lo sepa la gente para que se pueda situar en el tema que estamos hablando. El Estado representa un tercio y la administración pública del Producto Bruto Geográfico. Inmediatamente después le sigue la industria. Sí, y el comercio. Y después un escalón abajo está el comercio y los servicios financieros. Que es muy importante el comercio en la provincia. Bueno, además que se oxigena con todas las actividades productivas, ¿no? Por supuesto. Creo que cuando uno mide, cuando uno hace un cálculo... Se lo hago en un minuto, Pedro. El producto estrella de Argentina es la soja, que produce hace un año, dos años, 60 millones de toneladas. Para el transporte, para el movimiento de la soja, Argentina dispone desde Salta hasta La Pampa y desde Córdoba hasta Entre Ríos. En esta área geográfica enorme de Argentina, toda la ruta, los ferrocarriles, las autopistas, 13 puertos para mover 60 millones de toneladas. En la provincia, en un área de 500 mil hectáreas, se mueven 15 millones y pico de toneladas de caña, un millón y medio de toneladas de azúcar que salen de los ingenios, un millón y medio de toneladas de limón que van a las plantas, un millón de toneladas de limón y de derivados. Es decir, Tucumán en esta área, en cinco meses, mueve un tercio de lo que es la producción. Esto es una cantidad de servicios en torno a la actividad. Bueno, por eso el transporte en Tucumán tiene una mayor incidencia en el producto ruto geográfico que la construcción. Por ejemplo, ese es un dato, es un muy buen análisis del que aportas, digamos, porque muestra en el transporte uno de los servicios importantes que está en torno a la construcción. Y esta actividad es porque hay actividad industrial. Si no, todo sería un movimiento unidireccional. Claro, lo que usted está diciendo es, si se incrementa la producción agropecuaria en Tucumán, va a haber mayor actividad industrial y además va a haber mayor actividad del transporte. Significa que estos sectores comienzan a pujar hacia arriba. Pujan hacia arriba, pujan en servicios, pujan en servicios profesionales, creo que son. Y además en servicios a la región. Porque hay que tener en cuenta que esta actividad comercial que tiene la provincia es porque tiene un alcance regional. Bien, la última pregunta. Uno generalmente observa Tucumán y busca una conclusión sobre las inversiones que hubo en la provincia. ¿Cuáles se pueden destacar? Bueno, la pregunta... Estuvimos hablando de Emilio Luque. Vamos a suponer, en una publicación del Ministerio, las principales inversiones industriales en el año 2012 estuvieron en el orden de los 900 millones de pesos. Y cuando digo principales estoy hablando de 15, 16 empresas que hemos enumerado en esa publicación precisando cifras. Las inversiones en la publicación hecha en este año, del año pasado, industriales están superando los 500 millones de pesos. O sea, lo que uno observa es que más allá de las retracciones que hay en unas actividades, en otras, producto de las condiciones climáticas, como bien señalabas, y cuánto afectan a la economía de la provincia, la actividad citrícola ha perdido el 60% de la producción este año. Es decir, no es que todo funciona de manera creciente. Hay actividades que se ven resentidas por determinadas coyunturas. Pero hay en la provincia una vocación industrial de su empresariado que se ve reflejada en las inversiones que ocurren. Bueno, es buen dato ese. Y el gobierno tiene que hacer mucho para que esta vocación industrialista crezca. Por supuesto. Por supuesto. Ministro, muchas gracias. Gracias a usted. En el próximo bloque, Colombre Garmendia.